Buenos días, vamos a utilizar el famoso juego de la moneda que atraviesa la mesa Para ello vamos a utilizar simplemente una moneda, nada más en mis manos Y una mesa de madera sólida, que no se puede atravesar Entonces, para hacerlo es muy sencillo, simplemente cogemos la moneda Mike, desde los 14 hasta los 18 años, asistió a la prestigiosa escuela de magia Tamaris Donde se especializó en hacer trucos con cartas de magia Además de eso, también hizo cursos con globos de globoflexia Dados por el conocido artista francés Jean-Philippe En esa época, subió algunos videos en un canal de YouTube Su primer video, data del 30 de noviembre del 2009 Y se titula, Magia con cuerdas Rob Magic ¡Oh por Dios, Mike sabe hacer de todo! Me gustaría que me hagan algunos trucos para mi cumpleaños Esta información vale millones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!